La gente no te mueve, sabes que este momento es mío de verdad Sé que este rapero conmigo no puede Porque yo si rompo todas las paredes Quieres subir el volumen y no puedes Porque yo reviento todo decibeles Quieres tirarte la de bueno Y sigue siendo la misma mierda del 2019 La misma mierda del 2019 Que eso ya no me hace daño Obvio que soy la mierda del 2019 Pero entrené por más de tres años Sabes que te voy a dar una paliza Porque eres un maricón Dices que rompe todos los muros Eres una pequeña hormiga Contragué este muro de hormigón Este muro de hormigón Para ser sincero No puedes conmigo aquí mismo compañero Porque yo no soy yapa Pero cuando me pongo muy loco Yo te mato de una y te doy hasta coquero No puedes conmigo ñero Yo así sé a qué me refiero Tienes una vaina del mar en tu cuello Quiero decir que ese barco va a chocar en este momento Porque no hay capital y tampoco marinero Sabes que voy a explicar lo que sería lo cierto Te explícate por qué te equivocaste Y te voy a explicar todo en este concierto Obvio que tengo en mi cuello un ancla Eso sería lo cierto Porque aunque camine mi lina Siempre recordaré que mi barco estará en el puerto Estar en el puerto Eso es muy cierto Pero no puedes conmigo estar puerto Porque yo en este momento Cuando quiera la cara Por eso siempre es que te sueño No puedes conmigo mi pana Me siento Freddy Atorturándote en tus sueños De las tiras de el ancla tanqueado Y yo me siento un carro de todo terreno Me siento un carro de todo terreno Es lo que dice este maldito Obvio que él me da coquero Pero lo agarro como el chiquito Le hago foforito Te voy a decir una mierda Te voy a poner hasta como un implante Confio que yo gano en mi sueño Porque mi sueño en esta mierda Tiene que haber sido ser grande Grande Pero estás fingido Estás frustrado Estás jodido No puedes conmigo cuando quieres Rápido con fluidez Porque no te da la mente Y no tienes contenido No puedes conmigo Sabes que estás demasiado consentido No puedes conmigo Te he corrompido Háblame con dos mi iguales En este contenido ¡Tiempo! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se lo damos en Tres, dos, uno ¡Tiempo! Si me dijiste que no tenía contenido Pero sabes que a ti te falta mucho criterio Yo no me voy de esta mierda Hasta que esté parado Y le entregue a mi mamá el premio ¿Sabes? Te voy a decir una mierda Que seguro que se te acerca Tú no puedes saltarme de frente Porque eres muy bajito Tú no puedes saltar a la altura De que estás cerca